En su 25 aniversario, vuelve Jesucristo Superstar, la banda sonora que cambió el mundo. Los Ángeles de Guía, descúbrelos en el 906 30 30 38. Descubre todos los secretos de tu futuro, llámame al 906 30 30 66. Mi tarot te ayuda, consúltame en el 906 31 40 40. Consigue lo que deseas, llámame al 906 30 30 22. Gane 250.000 pesetas ayudándome a descubrir el personaje famoso. ¿Lo ha descubierto? Llame ahora al 906 330 311 y podrá ganar 250.000 pesetas. Gane 250.000 pesetas. ¿Podrías decir quién es portador del virus del SIDA? Difícilmente, pero si no tomas precauciones, puedes acabar por descubrirlo. Todos somos iguales ante el SIDA. Toma precauciones. Presérvate del SIDA. El teléfono, 906-300-500. Llamada para dos. 906-300-500. SIDA.